Ven mami, es que ya se quiere ir De hecho ya nos están esperando para irnos Es que está impresionante Sí, está enorme Mira, mira mi amor, mira a Gorila Ya te quieres ir, vámonos ya Mira, mira ahí viene, ya se enojó Ya mami Ahí viene Un hombro plateado Un hombro, un hombro, un hombro Sí Sí